Desde el punto de vista del Colegio Médico, nosotros estamos muy indignados con esta situación, porque si bien es cierto que las autoridades pueden hacer uso de su poder actualmente, cambiar el personal que ellos entiendan, pero la forma en como lo han hecho personas que tienen muchos años laborando de forma ininterrumpida, haciendo una buena labor, que haya un cambio solamente por banderío político, realmente nosotros desaprobamos totalmente esta situación, y más aún que no se ha pensado en los pacientes. Yo estoy acá desde las 7 y media de la mañana esperando poder operar un paciente. No tenemos ropa quirúrgica. Ahora mismo acaba de llegar un equipo, porque al tener tan poco personal, es muy difícil para las autoridades del hospital poder mantener a flote el hospital. El hospital ya tenía problemas. Entonces ahora, con el déficit, ¿qué va a pasar con esos pacientes que están ingresados, que tienen que alimentarse? Las áreas quirúrgicas. Tuvieron que buscar a una persona en otra área para poder venir a limpiar un quirófano. Entonces, la capacidad ha disminuido totalmente. Entonces, no estamos a favor de esta forma de despido, de personas que están haciendo una buena labor, están haciendo su trabajo. Porque si no fuera por asunto político, pues sería un despido de una persona que quizás tuvo un mal comportamiento, pero no. Todo junto. Entonces, es un caos que se ha creado en este hospital. Totalmente. Está funcional y para nosotros poder trabajar, pues, se nos hace muy difícil. Miren la hora que es. Estamos preparados ya con la ropa quirúrgica desde esta mañana. Espera que pase un caso, para poder entrar otro. No hay. Trajeron la ropa quirúrgica, pero entonces no hay compresa. Porque todas esas son cosas que se van esterilizando. Entonces, ¿qué pueden hacer las autoridades locales del hospital? Cuando esos despidos vienen desde el Sistema Nacional de Salud o desde la regional. Despidos injustificados y masivos. Entonces, no estamos a favor de que esto siga sucediendo. ¡Gracias!